Cuando sé que los ojos la noche pasé Hacia la alegría, nuestra larga, el luminoso Y llegué a la cara En Carolina me conté lo no pensado La doña que te perdonaba así En Carolina me conté lo no pensado La doña que te perdonaba así Échale el salsito 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 ¡Comba en mi orgullecito, tomó mi panadorosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!